No se nos suele olvidar nada, pero a veces no pensamos que podemos sufrir pequeños contratiempos durante nuestras vacaciones. Cortes o rozaduras es lo más habitual, especialmente en los más pequeños. Además de material de cura, que serían tiritas, gasas, esparadrapos, deberíamos tener alguna solución antiséptica, como clorexidina o alguna solución de yodo, para curar cualquier herida que nos podamos hacer este verano que es tan frecuente en esta época. Pasar demasiado tiempo al sol podría ocasionarnos dolores de cabeza y malestar, pero sobre todo los cambios de alimentación es algo que hay que tener en cuenta. Convendría que todos en nuestro botiquín tuviéramos algún analgésico antiinflamatorio, como paracetamol o ibuprofeno, para cuando tengamos algún problema o algún dolor, como puede ser de cabeza o una contusión, un esguince. También podríamos llevar una crema antiinflamatoria, porque ahora se hace más deporte, es fácil que tengamos algún problema de picaduras, de cualquier insecto. Entonces convendría tener alguna crema antihistamínica. También son muy frecuentes las diarreas, por alimentos en mal estado de conservación o agua contaminada. Y bueno, pues entonces sería conveniente utilizar algún tipo de suero para rehidratar. Es verdad que la gente está muy acostumbrada a utilizar bebidas isotónicas para deportistas, pero ese tipo de bebidas tienen mucho azúcar y muchas veces pueden empeorar una diarrea. Entonces sería conveniente una sal de hidratación oral. Nos dicen que no hace falta llevar demasiados medicamentos, solo los que podamos utilizar, y nos lanzan un importante consejo. Es conveniente llevar cada medicamento en su caja original, con su prospecto, para saber qué es lo que vamos a tomar. Y sobre todo, el sitio de conservación es muy importante. No podemos dejar un medicamento al sol en el coche con 40 grados, porque corremos el riesgo de que ese medicamento se estropee. Si tienen alguna duda, que consulten a su farmacéutico, que es el profesional que tiene más cercano. Ahora sí, ya estamos preparados para emprender viaje a nuestro destino vacacional.